Te has propuesto en darme celos Llorando con las ganas de tenerme Pero a la fuerza no puedes Nunca me tendrás en tus brazos Lo digo yo Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, se lleva la corriente Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, se lleva la corriente Te has propuesto en darme celos Como este ciclo que te ojo Sabes que soy ave de paso Te voy dejando un abrazo Te vas a quedar llorando Con las ganas de tenerme Pero a la fuerza no puedes Nunca me tendrás en tus brazos Lo digo yo Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, se lleva la corriente Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, se lleva la corriente Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, se lleva la corriente Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, se lleva la corriente Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, corazón que no tiende Ojo que no ves, se lleva la corriente Como que no ve el corazón que no quiere